¡Eh, sarta huevo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con la tier list de los top, ¿vale? De los mejores a los peores. Pero antes de seguir, deciros que hago coach privado, ¿vale? Doy clases de LoL para aquella gente que quiera, pues, escalar, ¿vale? Mejorar en el LoL, subir de división, subir de rango. Porque, bueno, últimamente la gente está muy picada con el tema de las ranked. Si queréis, mejora con el macro game y el micro game. Pues, bueno, para eso son las clases. O para aprender a jugar con cualquier campeón, ¿vale? En la descripción, contacta conmigo en las redes sociales o por Twitch. Y hablando de Twitch, seguidme, activad la campanita que hago sorteos casi diarios, ¿vale? De RPs, así que... Y juego con subs, así que también aprovechad. Dicho esto. Si escucháis de fondo un ruidito, es el mentirador. Chavales, hace muchísimo calor. Es lo que hay, os jodéis. Vale, dicho esto, vamos a ir colocando los campeones top, ¿vale? Ya he colocado aquí a todos los top. Hasta top, que son bastante trolls. Vayamos con Darius, ¿dónde lo coloco? La S+, es lo que hay, chavales. Sí que es verdad que en winrate ha decaído un poquillo, cosa que se nota. Pero es un personaje que sigue aguantando un montón, haciendo muchísimo daño en teamfight, hace daño en área. Tiene CC. Una R que es tenerla cada nada si terminan la agiteando. Y es bastante fácil, ¿vale? Tiene sus cien en línea encima. Digamos que es un campeón bastante completito. Sí que es verdad que el pokeo le jode y tal, pero como te pille, te revienta. Dicho esto, Atrox, ¿vale? Atrox sí que es verdad que estaba pensando en meterlo en la S+, pero sí que ha decaído en comparación con, bueno, respecto a parches anteriores. Entonces, como ha decaído un poquillo, he decidido ponerle la S, ¿vale? Está entre la S y la S+, pero es un personaje bastante bueno. Siempre y cuando sepas jugar con él. No es que sea del todo complicado, pero sí que es verdad que tienes que jugar muy bien con las Qs y las S, ¿vale? Lo de la movilidad. Y el tema de la Q de los saltitos, ¿vale? Dar justo en la zona, ¿no? Pero bueno, por lo demás es un campeón que, bueno, una buena R en una teamfight puede hacer bastante, pero Atrox, bueno, ha decaído bastante también, pero el AS se mantiene. Akali, sinceramente a Akali la prefiero mid, ¿vale? No es que en top sea malcham para nada. Es más, Akali ahora mismo no está nada mal, pero en top prefiero otro AP. Otros APs, ¿vale? Pero sí que es verdad que, bueno, es un personaje que podéis usar como AP. Camille, ese más, 100%, ¿vale? Es un personaje que está roto de cojones, ¿vale? Le pasa como a Darius, ¿vale? Lo único que tiene muchísima movilidad. Entonces, ¿qué pasa? Es muy fácil jugar con ella, ¿vale? Y ya no solo eso, sino que encima tiene mucho sustain. Y como se mueve bastante, gracias a lo de las cadenas y demás, tiene bastante movilidad. Y es complicado escaparse de ella y es fácil escapar con ella, ¿vale? Así que contra banqueos y eso es bastante efectiva. Luego tiene algo de sustain, aguanta y demás. Y mete unas hostias como panes, ¿vale? Además de que rompe las torres relativamente rápido y pues sea bastante rápido también. Cosa que es muy importante. Chogaz, lo pongo en la S, pero sí que es verdad que mucha gente me pregunta, wow, quiero jugar en top con un AP. Sinceramente, si necesitáis un AP y no tenéis tanque en el equipo, Chogaz es la típica, es el tipo campeón que yo suelo aconsejar mucho. Porque puedes ir muy tanque, tirar por ítems de AP que te den también un poco de vida y demás. Y luego termina haciendo bastante daño al camión. Tiene muchísimo CC y aguanta como nadie, ¿vale? Hace de frontlane que flipas y eso que es hacer de muro, ¿vale? La teamfight te comes tú todas las hostias, pero claro, luego tu equipo aprovecha. Aún así, pues bueno, en la S le colocamos Diana, ¿vale? Para mí Diana es de los personajes AP más rotos en meta actual. En mid está rotísima, en jungla también. ¿Dónde la coloco? Pues sinceramente me encantaría colocarla en la S más, pero ahora mismo en cuanto a win rate ha decaído un poquito. Ha decaído un poquito y bueno, imagino, me sigue pareciendo muy buen champ, ¿vale? Pero yo le saco muchísimo más partido en jungla, por ejemplo. O incluso en mid. Y ya no solo yo, sino mucha otra gente. Es más, ahora Diana jungla se está jugando muchísimo y revienta. En jungla la recomiendo bastante. Dejémosla ahí. Fiora, S más. Lo siento, chicos, pero es lo que hay, ¿vale? Muchísimo sustain, mucho daño, muchísima movilidad. Tienes que jugar con ella. Mucha gente dice, Neo Fiel es fácil. Jugar muy bien con ella es complicado, ¿no? No es como Darius, que bajo mi opinión, Darius es más fácil que Fiora. No sé qué opinéis vosotros. Pero bueno, es más, todas las opiniones que tengáis respecto a todo lo que diga o a los campeones como los coloque, dejármela en la descripción, ¿vale? Se agradece muchísimo. Por otra parte, Cassiopea. Cuidado con Cassiopea, ¿vale? Está rota de cojones. ¿Qué pasa con Cassiopea? No le voy a poner el S más, ¿vale? Por el hecho de que, vale, no aguanta mucho y demás, pero me tuve muchísimas hostias. Pokea lo bestia y en top ya sabéis que el tema del poke es muy importante, ¿vale? Si sabes a para pokear sin cagarla, sin que te maten, te haces la línea tú solo. ¿Qué pasa con Cassiopea? Es un personaje que tiene mucha más movilidad, pero tienes que hacer jugar con ella. Tienes que lanzar buenas cosas y ir lanzándolas es ir como quiteando, ¿vale? Es como si fueras una EC, pero en AP. Por lo que si no tenéis un AP en el equipo, Cassiopea no es mala opción, ¿vale? Pero sí que es verdad que en top se suele jugar con personajes más tanques o off-tank, como pasa con Diana. Puedes ir con Diana a top, que aguanta un poco más, ¿vale? Cassiopea, en cambio, no aguanta una mierda, pero si sabe jugar muy bien con ella, puedes llegar a carlear, ¿vale? Pero sí que es verdad que la proyección es bien, no en top. Pero está bastante rota. Y ahora mismo está rota, pero también porque se juega poco y tiene muchísimo winrate, pero porque se juega poco. La poca gente que lo juega en top es gente que sabe jugar con Cassiopea. Pero bueno, es un gran personaje que como le sepas sacar todo el partido que tiene, en plan, como le sepas usar bien, cuidado. Mundo. Ahora mismo, sinceramente, lo pondría más o menos en la S. Es un personaje tanque, aguanta bastante, ¿vale? Tiene mucho sustain, es anti-CC, pero le falta algo, ¿vale? Es lo mismo, ¿vale? Hace muy bien en the front lane, se come todas las hostias, aguanta bastante. Contra el CC desde Cristiano en los cambios está muy bien, pero se mantiene en la S, ¿vale? No en la S más. Gunplan. La han buffado, está muy bien. Yo os aconsejo que lo juguéis si os gusta, pero bajo mi opinión le falta bastante. Además, todo a Gunplan que vea la partida, pues lo haga bien o lo haga mal, termina perdiendo la partida. No me preguntéis por qué, pero es así. No sé si os pasaría lo mismo, pero a mí me pasa siempre. Garen. Me es complicado no ponerlo en la S más, pero lo voy a poner en la S. Es un personaje más fácil del juego, ¿vale? Si queréis algo roto y fácil, pillos a Garen y ya está. Pero sí que es verdad que hay mejores campeones que a Garen, aún así. Está roto de cojones, ¿vale? No hay mucho más que decir. NAR, vamos a ponerlo en la S por el hecho de que... Bueno, no, en la S incluso. Para tiradores AD, ¿vale? Están NAR y personajes como, por ejemplo, Axan, ¿vale? Sí que es verdad que, bajo mi opinión, Axan está mucho más roto en top. Tiene que saber usar, pero está roto de cojones, ¿vale? Y eso que le nerfearon y demás hace no mucho, pero sigue estando bastante roto. NAR, en cambio, vale. Es un tanquecillo, pokea, toca mucho los cojones en línea, pero para pokear ya está Axan, ¿vale? Porque hace mucho más. Pero cuidado con NAR porque en una buena teamfight, ¿vale? Puede llegar a carrilear gracias a una buena R, W, Q. Quieras que no, tiene un combo de muchísimo CC. Sobre todo con desmega NAR, evidentemente. Sigamos con un buen personaje que, si sabes usar muy bien, es la hostia. Pero como sepas usarla medianamente bien, se queda un poco así, ¿vale? Sí que es verdad que está rozando la S. Está entre la S y la A, bajo mi opinión, pero... Eimerdinger, ¿vale? La A es un hijo de puta. Es un toca pelotas bastísimo. Es muy complicado gankearle. Es anti-ganke, ¿vale? Gracias a las torretas y el tema de la A y tal. Es complicado gankearle. Como ya tengas el Zonias, ya te olvidas. Pero a lo mejor le intentas gankear y hasta terminas muriendo. Lo tienes que hacer muy bien. Y bueno, es un personaje que puede jugar en top, muy safe y a la vez muy agresivo. Puedes no morir, pero tocar los cojones y farmear bien. Pero bueno, no lo prefiero en mí. Y ya hoy, personajazo de la hostia, ¿vale? No está en la S por poco. Para mí es de los mejores top que hay. Es un personaje que está muy dentro del meta, ¿vale? Yo creo que ni el propio Riot Games lo entiende. Muchísimo sustain, muchísimo daño. En una R no a teamfighter revienta. Siempre y cuando la tires bien y des a varios. Pero lo de los tentáculos es un puto gran teopea. Os la reventáis. Irelia, ¿vale? Personaje increíble. Siempre y cuando sepas usarla muy bien, ¿vale? Pasada como en otros campeones, como con Cashopea. Es un personaje que o sabes usar muy bien o no renta tanto, ¿vale? Tienes que salir el puto amo con Irelia. Si eres el puto amo, se coloca la S y como de los mejores campeones. Si eres bueno con Irelia, se mantiene la S, ¿vale? A eso me refiero. Jax, el AS más. Ahora mismo ha escalado muchísimo. Le hicieron hace poco unos cambios y tal. Está muy roto. Ahora mismo mete hostias como panes y en todo es bestial. Y con split pusher es increíble. La teamfighte un buen CC de la A y stunía varios. Con la R aguanta más. Mete hostias como panes por la pasiva. Rompe torres a full. Pusha muy rápido las líneas. Está roto. Y encima es fácil de cojones. Cima puede saltar a la guard. Cima. Jace. Lo siento mucho, chicos. Para los amantes de Jace está bastante en la mierda. Sí, puede ya llegar a pokear. Hace mucho daño y tal. Pero... Está un poco en la mierda. Para cosas de rango, en vez de Jace, pues prefiero un Axan, un NAR incluso. O Kale, que está muy rota en el M.Tactual, ¿vale? No está la S más, pero está casi rozando la S más, ¿vale? Es un personaje que en Erle es puta mierda, pero Ledgain se hace la puta partida ya sola. Yo he visto una que lo hacía así, pa, 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 y matar a tres seguidores, ¿vale? Y tampoco se necesita ser un puto pro con Kale, ¿vale? Solo que luego cuando le empiezan a salir a las del culo, llega un momento en el que te revienta a full. Desde a tomar por culo. Tiene mazo de daño, daño en área, pusea, hace muchísimo daño, etc. Así que al final en una teamfight te cagas. Y la R ya, pues bueno, la hace invulnerable durante un rato y te cagas. Kennen, más de lo mismo, ¿vale? Es un personaje que a mí me gusta. Es muy divertido jugar con Kennen, pero en el meta actual está un poco en la mierda. Kled, me parece de los mejores campeones del juego. No lo ponga en la S más porque ha decaído un poquito y tal. Yo creo, en parte, es lo que yo siempre digo. Es un personaje que la gente no sabe jugar con él. Es un personaje que está muy roto, pero muy poca gente sabe jugar con él bien. Pero, y además, muy poca gente lo juega. O sabe jugar contra él. Si tú le pillas el puntillo a Kled, si le coges el gusto, creedme que es un personaje increíble. Así que ahí os lo dejo, ¿vale? 100% en la S y si no está en la S más, porque en el meta actual hay... Ha bajado un poquito, que si no le metía en la S más. Aunque el último, pero lo metía en la S más. Aún así, lo he dicho, ¿vale? Como le pedís el gustillo a Kled y a Moll y tal, darle a full porque está roto de cojones. Lilia S más, tío. Lilia Tobe está muy rota. ¿Qué es lo que pasa? Mucho winrate, poco play, ¿vale? O sea, sí, se juega poco, pero tiene un winrate muy, muy alto. ¿Esto qué significa? Que solo la juega gente que sabe jugar con Lilia muy bien y las probabilidades de ganar son bastante altas siempre y cuando sepas usarla muy bien. Es una P y no es tanque, así que tened mucho cuidado con la composición del equipo, evidentemente. Esto es lo que os dije con Chogaz antes. Son cosas que tenéis que tener muy en cuenta. Lucian, vale. Sí, te pokea tal, te toca los cojones, pero no me toquen los huevos, tío. Jugar en todo con otro champ, please. Incluso Queen, que la tengo por aquí, es bastante mejor top tirador. Más, Queen yo la pondría a la esa, sinceramente, como tirador y tal. Está bastante, bastante bien, pero vuelvo a decir lo mismo. Si no tenéis un tanque, personajes como Queen y tal, cuidado con jugarlas y tal, porque en top se suele jugar con tanques y un tanque se suele necesitar en el equipo al mínimo uno, sí. Bordecaiser es la S más, ¿vale? Es de los AP tanques que más aconsejo yo en top, ahora mismo, al menos en meta actual, ¿vale? Está bastante, bastante roto. Daño en área, bastante sustain, aguanta que flipas. Una R y la haces counter a cualquier jungla enemigo, os la aconsejo. Malfaid ha decaído bastante, así que es verdad que una buena R Malfaid puede carrilear partidas, siempre y cuando la tires bien, pero tienes que tener un equipo que sea medianamente coherente y tenga dos dedos de frente y te vea venir. Si no, muchas veces tiras R y te quedas solo. Así que bueno, Maokai ha decaído bastante el pobre. Sinceramente es un personaje que a mí me gusta mucho y tal, no está nada mal, pero ha decaído bastante en meta actual. Bueno, yo lo pondría tampoco en la B, pero ha decaído mucho el pobre, ha decaído mucho. Yo lo pondría por aquí. G. Vale, a ver, G top, vale, es puta mierda, no me mola jugarlo y tal, pero claro, como le han hecho los putos cambios que le han hecho allí, ahora mismo está muy roto. Entonces incluso en línea está muy roto. Así que no lo voy a poner en la S, lo pongo en la A, pero dudo. Lo podría llegar incluso a poner en la S por los putos cambios que le han hecho que son horrendos. Y va a estar roto, ¿no? Lo siguiente. Atrevería a ponerlo en la S, pero de los últimos, ¿vale? Más que nada porque es más jungla que top y se le saca mucho más partida en jungla, bajo mi opinión. Pero se mantiene en traque aquí, ¿vale? Déjamelo ahí. Nasus, vale, personajeazo de la hostia, si, pues eso, FK fan, split push, si sabes mucho de macro game es bestial y puedes llegar a carrilear. Si no tienes ni puta idea de macro game, Nasus no se aprovecha tanto. Nocturne, en top no me convence mucho en jungla, está muy roto, ¿vale? Como os comenté, la tier list de los junglas, pero en top es un personaje sin más. Olaf es más jungla que top, es más, en top no es que me mole mucho, pasa como con Nocturne, son dos personajes que están ahí, bajo mi opinión. Orn ha decaído mucho, sé que os gusta mucho, está muy roto, pero tiene un win rate de puta mierda y eso que lo suelo jugar a bastante gente. No es muy tan que está, tiene CC, pero para eso pillaos casi cualquier otro personaje que sea tan que tenga CC, en serio. Orn ha decaído bastante, lo siento, pero es así. Panteón top no es que me mole mucho, no lo veo tampoco muy fuerte, incluso le veo más support, incluso como support hay que ir a un poquillo. Pero bueno, lo veo más support, ni jungla ni top. Ni mi, depende de los saltos quizá. Poppy sí que me parece un personaje asesor increíble, ¿vale? Lo colocaría más o menos por aquí, es un personaje increíble, tiene todo lo que hay que tener para ser top. Y la R que, bueno, una buena R te flipas. Luego corre mucho, antisaltos, que eso le hace contra a muchos champs. Aguanta que flipas. Renekton en early game es bestial, pero luego decae bastante. ¿Qué pasó con Renekton? Que si no me equivoco creo que lo ha nerfeado. Sí, si no me equivoco creo que lo ha nerfeado, entonces está un poquillo... Así que bueno, yo lo mantendría en la S, sí que es verdad que tiene un early game increíble, pero un late game de mierda, ¿vale? Así que bueno, tenéis que tener eso muy en cuenta. Rengar, en meta actual está muy roto. Yo lo pondría en la S más, ¿por qué? No es que se juegue mucho, pero es de los personajes ahora mismo en el meta actual con más win rate del juego. Y vale, a lo mejor no se juega tanto como otros campeones, pero joder, no deja de tener el puto mejor win rate. Por los cambios que le hicieron, ¿vale? El Rengar ese que le hicieron los cambios de que ahora en... Bueno, os lo comenté en su momento. Se va a jugar mucho más en top, evidentemente ahora lo juega mucho más en top. Lo he dicho, están bastante rotos, no los subestiméis en top, cuidadito con el puto Rengar. Riven, personaje con muchas mecánicas, no están nada mal, se mantendría en la S más o menos por aquí. Pero es un personaje que o eres el putísimo amo con Riven o hay muchos otros mejores top. Lo siento paralosamente a Riven, sé que es un personaje muy divertido, pero seamos sinceros. Ramblin y Metactola está a la mierda, no sé cuándo coño le van a hacer un rework a este champ. Me sigue pareciendo un poquito useless, lo siento. Pero es así, Rai, el pobre, el avatar está a la mierda. Yo no sé cuándo coño le van a hacer algo, porque es que está a la mierda. Incluso Mide está a la mierda, pues en top ya. Se juega ni top, la prefiero jungla, vale. Puedes jugarla a top, pero a mí. Seth sí que es verdad que es un personaje que no está nada mal, vale. Pero ha decaído un huevo, vale. Por eso mismo tampoco la quiero poner en una S de la hostia, vale. Mantengámoslo en la S, podéis jugarlo perfectamente. Revienta, da buenas hostias, encima mola un huevo y hacerle abdominales con él. Pero es lo que hay. Saco, saco en top, vale. Como AP es divertido, renta, te echas unas risas. Pero luego a la hora de carrilear partidas y tal, o eres un puto bestia con saco. En plan, o eres bueno de cojones, o se queda bastante plof. Por otra parte, tenemos a campeones como Shen, vale. Que en el meta actual sí que es verdad que están bastante, bastante bien. Yo lo suelo aconsejar. Es más, Shen no lo meto en la S, más. Pero sí lo meto en la S, vale. Y bastante adelantado. ¿Por qué? Porque está bastante roto, sinceramente. Es un personaje que lo tiene todo y lo bueno es la R, vale. Una buena R y apareces en cualquier sitio. Salva a esa gente. Tiene un CC de la hostia, que es el tema de la E. La W bloquea más de daño, etc. Singer, se subestima mucho, pero es una toca de pelotas. Pero sí que es verdad que en el meta actual, pues, está ahí. Sion le pasa más de lo mismo, vale. Sé que os gusta mucho Sion. Es muy divertido el champ, pero el AB. Silas, lo prefiero top. Aunque, por mil que diga. O incluso junglo, aunque sí que es verdad que en top, pues bueno. Da un poquito por culete. Yo incluso lo pondría por aquí, más o menos. Pero tampoco os hagáis muchas ilusiones con Silas. Pillas o tropea, puede ser. Tank End sí que está muy, muy fuerte en el meta actual, vale. Está muy fuerte desde que le hicieron el rework. Ha vuelto a top y el cabrón, quieras que no, mete bien. Quizá no es tan adelantado, pero sí lo pondría más o menos por aquí. Timo es una toca de pelotas. Porque a muchas las ETAs tocan los cojones que flipas. Y ahora mismo está muy fuerte en el meta actual. No en la S más, no lo pondría ni de coña en la S más. Pero en la S adelantado sí. Está muy roto. Si queréis darle a Timo, darle. Pero no me troleéis, cabrones. Que la gente solo trola luego con Timo. Pero es un pesajazo increíble. Trandel es bestial, vale. Trandel no tiene casi ningún puto sentido. Tiene un sustento de la hostia. Muazo de daño. Te revienta. Corre un huevo. Da unos básicos que flipas. Y cuando creéis que lo vas a matar, de repente se empieza a curar. Te empieza a hacer 8 veces más daño y te mata. Me ha pasado. Trandamere. Personaje bastante guapo, vale. Está muy bien. Split Puser. Mucho crítico. Está nice. Pero ha decaído bastante, vale. Vayne como tirador. Si el equipo enemigo tiene muchos tanques, 100% la S. Si no tiene muchos tanques, yo la dejaría en la A. Vale, así que la dejamos en la A, pero lo he dicho. Counter de tanque en 100%. Urgot. Me ha decaído mucho, tíos. Es que la S yo no lo pondría. Lo siento mucho para esa meta de Urgot. Sé que es muy divertido, pero ha decaído muchísimo. Udyr, más jungla que Top. Esta yo la pondría incluso a la F. Que coño, a ese Juan. Y lo único que aún tengo a estos. Viego en Top. Sí, mucho me dicen. Wow, Viego es la hostia tal. Viego está bien, pero ha decaído bastante también, eh. Incluso lo prefiero en Vida, jungla. En Top, mi. B. Cuidado con B, ¿vale? B, yo creo que la gente lo subestima mucho. B, Top, cuidado. Además, gankear a una B es súper fácil. En plan, si tú eres el jungla y tienes una B en Top, gankeala porque es muy fácil que te ayude a la hora de gankear. O sea, sé. Pingueas, gankeas. Y si tienes una B de tu lado, es muy fácil. Porque entre la R, la Q y demás, joder. Tiene muchísimo CDC la cabrona. Y muchísimo daño. Y luego, quieras que no, aguanta más de lo que... Se piensa, porque entra pasiva. Y que luego te pide su sistema, a lo mejor, como el Estera aquí y tal. Pues termina aguantando lo suyo, la cabrona. Dicho esto, Vladimir. No está nada mal en meta actual. Como AP, Pokéa, toca los cojones. Que eso es lo importante. Pero bueno, Wukong. Sí que es verdad que Wukong está muy roto en meta actual. Es más, lo he dejado para el final. Bueno, más que nada porque voy en orden. Pero Wukong es de los personajes como hago un winrate en meta actual en Top. Así que lo aconsejo 100%. Sinceramente, sí, lo aconsejo bastante, chavales. Dicho esto, Boliviar. Personaje que está muy bien. Lo colocaría en la S. Un personaje bastante completo. En el 1 contra 1 es bueno. En el 1 contra varios también. Es fácil agapar con él. Es fácil jugar agresivo con él. Aguanta que flipa, así y demás. Pusea, rompe torres. Pero bueno. Así que es verdad que ha decaído un poco. Warwick Top está muy bien. Pero mejor jungla. Yo soy Yone. Sinceramente. Muchos me diréis. ¡Wua! ¡Son la hostia! Lo siento. En meta actual en Top no. En mid vale. Pero en Top no. En serio. Tiene un winrate de mierda. No sé si es porque la gente lo juega mucho y tal. Pero es que tiene un winrate de mierda. En mid está bien. En Top no. Pero bueno. Yo qué sé. Me ha gustado colores. Yorick sí que es verdad que tiene bastante... Es un personaje con el que... Pasa como Nasus, ¿vale? Si lo sabes usar muy bien. Son dos personajes que te pueden llegar a querer a la partida. Si sabes mucho del macrogame. Y luego, coño. El puto Yori. Crees que es un mierda. Es que puedes contra él. Y de repente te revienta el culo. Y dices. ¿De dónde coño sería este cabrón? Por eso. Porque farmea, farmea, farmea. No muere, no muere. Va comprando. Y al final se hace el cabrón. Hostias. Una puta máquina. Por otra parte. Zack no me toque los huevos. Ni lo pillé. Raga está la mierda. Y Víctor. Pues madre. Bueno. Víctor sí que es verdad que en Top. El cabrón ha estado ahí fuertecillo. Pero bueno. En cuanto a los demás champs. Quizás Saco lo bajaría un poco aquí. Raze también. Lucian. Jace está ahí ahí. Udyr un poquito por aquí. También. Queden así así. Pero lo dicho. Vale. Digamos que la de la C y la B. Yo no la pillaría ni de coña. La A me lo pensaría muy bien. La S pues depende del meta. Y la S más. Que así que. Yo que sé. Si os lo pillé. Jax y siempre uno de estos. Pues guay. Y como os dije. Jax es bestial. En el meta actual. En serio. Está muy roto. Vale. Y Goku tiene muchísimo buen rate. Y es muy fácil de usar. Y una doble R en la Steam Fight. Revienta. Así que nada chicos. Hasta aquí la Tier List. Todo un placer. Como os dije al principio del video. Algo coach privado. Vale. Si queréis más información. Bueno. Clases del lore. Para quien no lo sepa. Macro game y micro game. Os enseño a jugar con cualquier puto campeón del juego. Tema de subir de divisiones. Trucos y demás. Así que si queréis más información. En la descripción. Contactéis conmigo. Sobre todo. Contactad conmigo si queréis en Twitch. Os dejo también el enlace de Twitch. Me susurréis por ahí. Solo leer los susurros de Twitch. Y responderlos a full. Así que lo dicho. Uy. Le he dado al micro. Seguirme en Twitch. Seguirme en YouTube. Y activar la campanita. Para recibir notificaciones. De cuando hago un directo. O cuando subo un video. Vale. Sobre todo. Cuando hago directo. Pues luego sorteos de. Y juego con subs a full. Así que coño. Aprovechad. Así que nada. Un placer. Y hasta el siguiente.